Empresario Francisco Ramírez Ramírez Con tan solo ocho años nuestro premiado ya mostraba sus dotes de buen agricultor, ayudando en las labores de cultivo de papas a su padre en una finca que éste tenía arrendada a un médico en Las Palmas. Con el paso de los años Paquito, que era como cariñosamente conocían al padre de nuestro homenajeado, consiguió el dinero suficiente para comprar sus propias tierras y poder así cultivar y vender sin intermediario. En un principio lo hace en el mercado de Vegueta, desde 1940 a 1957, para en el año 1958 trasladarse al mercado central en Las Palmas de Gran Canaria, y posteriormente a Mercalas Palmas, donde permanecen en la actualidad y ampliándose además con unas instalaciones en el polígono industrial Los Cascajos en Ginámar. Siguiendo la tradición familiar y buen hacer de sus ancestros, nace hermano Ramírez Ramírez, fundada por nuestro premiado en el año 1987, convirtiéndose con el paso del tiempo en una empresa de referencia del sector ortofrutícola. Incansable luchador y amante de su trabajo, en el año 2006 decida apostar por Fuerteventura, fundando la empresa Frank y Chemie, nombre de sus dos hijos, los cuales están en la actualidad al frente del negocio, dando empleo a cientos de personas y demostrando las valías ejercidas con anterioridad por sus abuelos y su padre. Frank y Chemie cuenta con unas modernas instalaciones en el polígono del Matorral, que están a pleno rendimiento prácticamente las 24 horas al día. Al igual que en Hermanos Ramírez, su principal actividad es la distribución de frutas y hortalizas al por mayor. Diariamente cubren las necesidades de hoteles, restaurantes, fruterías, supermercados, cosechando hortalizas y fruta fresca en sus propias fincas de Antigua, además de contar con las cosechas de agricultores, así como de varias cooperativas colaboradoras. Disponen de una gran área de venta al detalle, donde se puede adquirir frutas, hortalizas, productos de alimentación y limpieza, destacando las marcas propias, Frank y Chemie y el Abuelo de Oro. También son los principales exportadores de fruta y hortalizas para otras islas, convirtiéndose a día de hoy en una de las principales empresas del sector de toda Canarias y orgullo para todos los majoreros. En su apuesta por la vida sana y saludable, a mediados del año 2013 inauguraban unas magníficas instalaciones en el mismo polígono, dedicadas a la práctica del pádel indoor, con zona de gimnasio, cafetería, ludoteca y actividades dirigidas. Un complejo visitado a diario por decenas de personas de toda la isla. Con esta dilatada y extensa vida laboral, Francisco siempre ha buscado tiempo para practicar alguna de sus pasiones, como son la fotografía, el cuidado de los animales y muy especialmente de su burro, regalo de sus hijos y al que cuida como uno más de la familia. Desde hace años vive a caballo entre las palmas y Fuerteventura, y siempre al lado de él, su compañera de viaje, desde que con tan solo 18 años pasaran por el altar, su esposa, doña Pino Rodríguez Monzón. Por su amor a nuestro bien más preciado, el sector primario, por anteponer con humildad su profesión de labrador a la de empresario de éxito, por coger el testigo de sus antepasados, dignificándolo con orgullo, ¡por ello le premiamos! Entrega el premio Don Rafael Perdomo, alcalde de Pájara, recibe el premio Francisco Ramírez Ramírez. Buenas noches a todos. Le doy la gracia a Onda Fuerteventura por este reconocimiento, pero se lo dedico a la labor empresarial de mis dos hijos, Frank y Jimmy, que me gustaría que subieran al escenario para entregarlo. Venga. Se lo han pensado un poquito. Y suben los hijos al escenario. Fuerte el aplauso para ellos también, Frank y Chemi, hijos de Francisco Ramírez. Gracias, Ramírez.